Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio más de Sonic Adventure Sonic Adventure, vale, vamos allá A ver Sonic, que te cuentas hoy Nada, seguimos en el carrier, básicamente Bueno, esto pasó el otro día, ya sabéis Mejor revisar el puente Claro que sí, hombre Eh, ¿qué pasa? Eh, me... ¿Qué narices? No me fastidies que tendré que pasar menos a cuantos niveles ahora Vale, hay que escribir el nombre de Eggman A ver, la A Y la N Eggman Eh, la contrasilla secreta para abrir la puerta es Eggman No me digas ¿Y aquí qué hay? ¿Un puto de teletransportación? Ah, vale No me interesa, no voy a criar Chos ahora mismo O Chos o como se llame, no, no voy a hacer de crianza A ver, y por aquí Algo interesante, doctor El monorraíl está fuera de servicio Mejor No quiero que me atropellen Prebido el paso La entrada del Hobbit Schilter está cerrada Vaya Oye tú Robot de aspiradora Habrá que mirar el puente, ¿no? Ajá ¿Hacia arriba? Oh, Amy Oye Oye ¿Qué es tu deseo, Master Robotnik? Get rid of these pests Show them what you've got Aye, aye, sir And don't disappoint me, or else Come on, Sonic Pero qué narices Toma, por listo ¿Y ahora qué, eh? Tipo, ¿listo? Ajá Este bicho me parece que es fácil Venga, hasta luego ¿Ya está? Ay, Eggman Tus robots siguen sin funcionar bien, eh Pobrecito Vamos, Sonic, remátale Nos ha dicho que pare Oh, este robot es mi amigo Él me ayudó No lo hagas Ok, lo que sea Tienes que tener tus razones Oh, oh Me parece que esto Se va a la porra Salgamos de aquí Sí, mejor que salgan ellos de aquí Porque madre mía Ahora puedes jugar con E-102 Oh, E-102 Y Y Hemos rescatado a Valsina Uy, hemos rescatado a Valsina Hola a todos He vuelto Perdona Perdona Que tenemos que volver al puente Oh, pues tendré que ir al puente Mamma mía O sea, el puente se ha dicho Sonic, baja Debe haber algún interruptor Algún interruptor por aquí Tip, 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 tip Y Epa ¿Y esto? Centrada restringida Pues muy bien Muchosos robots Esto está cerrado Esto también La aspiradora Pues no Parece que debe haber otro botón Pero no es aquí No creo que sea en esa sala Porque Sonic todavía Creo que no tiene esa habilidad O sea que El puente Podría ser esto No Eickman tiene una piscina Tío Lo que hace el dinero De su partner De verdad LOL Hasta los malos Tienen piscina Tío Yo no puedo ser el malo Lo siento Yeray Tienes cara de pringado Lo que ha dicho Che Sí 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 Pues vamos al puerto del capitán Aquí no hay nada Cerrada Cerrada Ah Lo pillé tarde Tengo que salir Y volver a entrar Ok Ya le pillé el truco Mamma mía Ahí estamos Ok Epa Pues este es Transformación Ok Servicio de monorail Restaurado Ok De acuerdo Vámonos aquí ¿Y ahora? No me digas Que corre y lo capture Corre Sonic Oh no Hemos llegado tarde ¿No? No Caos Scorpion No Oh no 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 de nuevo Chaos ¿Esto sería La misma beast? Ha 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 Oh sí Ataca a Sonic ¡No! ¿Froggie? ¿Froggie? Tengo que decir Froggie If he's your friend I'll help you Just leave it to me Now I have six of the Chaos Emeralds There's only one more left to find I even found Chaos's missing tail You won't get away with this you madman Ahora mismo Eggman Chaos 6, ¿no? Ven aquí, Chaos Hola, ¿qué hace? ¿Se come Yeray o qué hace? Estoy muy rico Sí, ya Chaos lo ha probado Mi madre, este jefe va a costar Ya me advirtieron de que el siguiente Chaos Cómete eso, hombre Toma Con los chismes de Eggman te vamos a paralizar Venga, aspira No Uy Toma Qué fácil, tío Que tienes solo dos anillos Siento decir una cosa, pero Shadow mola más que Sonic para mí Por el tema de los anillos más que otra cosa Shadow tiene mejor resistencia Ven aquí, Chaos Ven aquí, Grandullón Venga, cristalízate Un golpe más y eres mío, chaval ¿Qué te has creído tú eso? Ah, cara, que os hable y todo Pues sí, ¿qué pasa? Me gusta doblarme Mío Adiós, Eggman Yeah Hey, I'll play with you some other time Venga, Eggman Nos vemos Hasta luego Stop Stop No way I can't believe this Sonic Hey there, Knuckles Glad you finally made it I thought you got lost or something Until we meet again, Sonic Stop Come back here Este Sonic es un loquillo Mr. Ruins Adverture Fall No, en serio Este Sonic es un loquillo Es de goma Oh, Dios ¿Y qué es eso? No, en serio ¿Qué es eso? That light I think it's trying to show me something Hey, listen No, no es Navi Ahora puedes jugar con Big Big the Cat Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Creo que ya hemos rescatado a Dualcina Tails se la ha llevado Dichoso, Tails Se ha llevado a mi chica Tranquilo, Charles Estoy bien No te preocupes Bueno ¿Qué hablan ahí de esas ruinas? La respuesta a estas y otras preguntas Ya que sí Sí que sí En el próximo episodio ¿De acuerdo? Así que Espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y también quería desearos Una feliz noche vieja Y un feliz año nuevo Así que ya nos veremos En próximos vídeos Hasta luego Adiós Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!